Hola amigos los saludo nuevamente en este día hermoso y maravilloso y es un placer estar nuevamente con ustedes y hoy quiero que me acompañen a preparar unos ricos huevitos, ya al ratito me voy a trabajar pero tengo que desayunar algo miren y para esta rica receta los ingredientes que vamos a necesitar son aquí tengo queso blanco, dos huevos, aquí ya tengo frijoles refritos ya tengo aquí lista una rica salsa mexicana, tortillas y aceite, entonces vamos a realizar el siguiente paso en una cazuela vamos a poner poquito aceite y ya cuando esté calientito vamos a poner ahí las tortillas vamos a tratar de freírlas un poquito nada más y en este mismo aceite vamos a freír los huevos le agregamos poquitita sal nada más y ya tenemos listo le agregamos poquitita sal nada más le agregamos poquitita sal nada más miren ya freí las tortillas y ya tengo los huevos listos entonces voy a quitarle un poquito el exceso de aceite a las tortillas y ahora sí vamos a preparar esta rica receta miren a las tortillas le vamos a poner frijoles refritos los vamos a untar los frijoles son al gusto usted le pueden poner más o menos nunca hay que irnos al trabajo sin desayunar algo entonces ahora sí lo va a poner a cada tortilla un huevo y ahora le voy a poner esta rica salsa que tengo ya aquí preparada y si gustan pueden ponerle también queso fresco hay veces que no nos da tiempo ni de preparar nada ni de almorzar andamos almorzando en la carrera pero hoy tengo un ratito libre entonces me di la oportunidad de prepararme estos ricos huevitos estos huevos este normalmente le llaman que huevos potosinos están deliciosos bien pues así nos han quedado estos ricos y deliciosos huevitos y pues antes de despedirme de ustedes pues es como descostumbre déjenme probarlos porque ya también se me está haciendo tarde para irme a trabajar pero pero no importa para este manjar siempre hay tiempo con permiso mmm están deliciosos para empezar el día están riquísimos pues muchísimas gracias por haberme acompañado y espero les haya gustado esta rica y deliciosa y sencilla receta nos veo en nuestro vídeo muy pronto bye no 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 no